Hola amigos, buenas tardes, aquí estamos con otro video al canal, a lo chapín, aquí lo llevo yo y pues hoy, bueno ya llegamos aquí a la casa de abril donde va a ser la festejación de aquí de Carla y de, ¿cómo es que se llama otro niño? José y José entonces vamos a pasar adelante con todas las cosas ay, ya, ya va todo, aquí llevo yo los adornos, las chicas llevan la verdura, el platos y todo eso y el respectivo pastel, buenas tardes vámonos ¿quién es el cumbreñero? el otro niño el otro chico ya sé a quién de los ojos cafés ajá buenas, buenas tardes, con permiso ya venimos nueve años y que no llueva porque aquí en donde no es de ellos van o es lo mismo pero aquí no hay digámoslo así un lugar así sí pero cualquier cosa no nos duele porque estamos adentro con la tía dentro como pero como no le gusta y hablan pero si no lo enfocamos como dice que aquí está la casita y para que venga que esté más cómodo y feliz vaya pero el grande no tiene pero vamos a aprovechar a ver cómo es pero ya llegó hasta arriba la casita ahorita ahorita digámoslo así en el video de cómo se llama del canal verdad de que gracias a Dios los fondos para terminar este cuarto ya están o sea de con lámina puerta y piso ya lo tenemos la cuenta sería de seguir el otro cuarto si pues este es un cuarto de cuatro por cuatro va así pero si se va a ver un cuarto de esto se va o sea que este es nuestro primer proyecto formal digamos de soy miguel de soy miguel si habíamos tenido otro proyecto que fue el de maría pero pero estamos aquí pendientes ahorita ahorita sería de seguirlo acá verdad pero como se le dijo doña Marisela que tendrían que de botar todo hasta aquí hasta aquí para que se tendría que botar todo esto para eliminar parte de esto para que los tocos se tendría que eliminar esto pero bueno ahorita estamos en la en la fiesta de mi fiesta todavía mía porque y vamos a ver ahí cómo nos cómo nos coordinamos ahí va organizando porque ya es tarde ya no pero la comida sale rapidito en la red no sale rapidito si va aquí va entonces vamos a ver en qué cómo nos vamos a organizar ahí verdad las chicas de aquí la de soy miguel aquí está ya la miria y calla que anda por ahí ahorita va a venir ¿quién está bañando ya? el bañero ah chepio entonces acá estamos viendo que ya las chicas ya empezaron con la comida Luchi ya está ahí coordinando viendo en dónde se va a adornar también ¿verdad? ajá y ahorita me voy a hacer el arroz y su adelantado vamos a hacer el arroz pero nena gracias a vos traemos la ollita para poder a cogerlo doña Marisela no tienen guasalito para lavar el arroz al perol ya viene el perol querían el perol aquí está el perol no se aplique si eso no va cuando ya tengamos todo el el estado hecho lo vamos a ahí ahí se va a hacer ajá ahí se va a hacer todo lo que a mí delantal lo deje en el car hola chito ahí está la Carla entonces va a ser de almuerzo ahí está la cumpleañera hola hola Carla ¿ah, guapo de qué? ella es la veintiañera entonces 20 años está más chiquita que yo y está más alta está más alta ahora que sí nos vas a decimar yo voy a cumplir veintidós 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 mira va que no te quedaste chaparra te quedaste chaparra conocemos a chaparra nosotros no no crecimos así y así la familia Dios es chiquitolina este Carla un bañito no sé no sé no sé no sé no sé no sé qué tal jefe cómo está qué tal jefe ahorita le voy a la mano hoy venimos a hacerle un poco de bulla a los cumpleañeros está bueno, ¿verdad? sí ¿le gusta la bulla? sí eso está bueno buenas tardes con el pollo pobrecito ¿y qué tal? no la huyta sí va está duro ahí empezó a llover fuerte sí bueno ahí está el papá ¿verdad? de los cumpleañeros vamos a seguir por acá ya los saludamos un ratito ay dios ahorita vamos a hacer el primer el que tengo y aquí pero déjense a ver vamos a hacer el que tengas y doña ¿qué? Marisela yo no sé porque no se me queda el nombre de yo soy mala de Marisela no seas buena no le queda mi nombre digo que va a ser mala ay ay de veras porque las papas se ponen negra y qué es lo que se va a hacer al final un guisadito un guisadito el guisadito el guisadito el guisadito el chino no está por ahí ya no los chingidos los llevó la marca Florio chempio chempio uy no mira cómo van a chempio es puro huesito chempio ahorita sí hay bastante suena sabemos sabemos porque no hay hay bastantes mujeres hay bastantes mujeres sí que yo fue la mujer para decir a ver vamos a ver cómo vamos a vamos a vamos a un agua un baile hay luz hay luz hay la maquinita allá está en el carro la trajeron ajá venía ahí hay micro que se la hizo bueno vamos a ir a lavar allá con la con una muchacha la vamos a conocer más yo la vi cuando le hicieron su cambio de luz ahí estaba bien bonita a ver no dice bien una hay que estar orgullosa del almohadro que tiene jajajaja que cambian su look va que sí va que bien bonita tiene su vestido negro yo estaba viendo el video sí yo lo vi también ¿verdad? ya dice que se sentía muy suaya yo creo que se miraba bonita no se había puesto vestido no pegadito pegadito este era pegadito pegadito está bonito es que se sentía diferente ajá yo digo que ay Dios cuando uno se pone algo que nunca ha usado se sentía diferente y también tacones se siente contento ajá la cebolla no la traje bueno ya lavaro el chile guac no sé cómo se llama ese chile y el tomate vamos para allá para el otro lado corriendo porque ya está algo tarde y bueno y ahora ahorita van a tener unas mesas para así todo completo ventanas puertas mecho y piso es cierto y la bebé y la bebé ah y la bebé abril ¿está dormida? no bueno entonces aquí están las chicas verdad ya listando ya las verduras pelándolas lavando las verduras la chavilla también la chaparra qué pena el padrino entonces le damos el otro billito más adelante lamento Gracias.